¡Suscríbete al canal! ¿Dices eso para que me vaya? Digo esto porque es cierto. Si se vio un despega y tú no estás sin él, lo lamentarás por siempre. ¿Y no importa nuestro amor? Siempre nos quedará tapiales. Dije que nunca te dejaría. Y nunca me dejarás. Además, yo tengo cosas importantes que hacer. Y no puedes acompañarme a donde voy. Luis. Sí, señor. ¿Tienes las entradas? Solo dos. Insoportable mujer, señor. ¿O podríamos sacar un lugar de encima? Vamos, Luis. Se nos hace tarde. Sospecho que este se comienza con una gran amistad. No. Sospecho que este se comienza con una gran amistad. Sospecho que este se comienza con una gran amistad. Gracias.